Para el domingo 21 de junio, la gobernación de Santander reportó 20 nuevos casos confirmados con COVID-19 en los municipios de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca, Coapotá, La Belleza, Piedecuesta y Suaitá. Los pacientes están en aislamiento preventivo obligatorio, informando además a la comunidad que el virus cobró la vida de otra persona en el municipio de Barranca Bermeja, una mujer de 38 años de edad, quien hace parte del nuevo reporte entregado. En el día de hoy se nos presentan 20 casos nuevos de COVID-19 en el departamento, 11 hombres, 8 mujeres, incluida una mujer fallecida de 38 años con enfermedades de base, obesidad e hipertensión y una menor de edad. En los municipios de Barranca Bermeja, 4 casos, incluida la mujer fallecida. En total son 469 casos en Santander, de los cuales 372 están activos, 86 recuperados y 11 fallecidos. Bucaramanga, 8 casos, Florida Blanca, 2 casos, La Belleza, 2 casos, Piedecuesta, 2 casos, Suaita, 1 caso y en Guapotá, 1 caso. Para un total de 469 casos confirmados en Santander, donde se encuentran 372 casos activos, 86 casos recuperados y lamentablemente 11 fallecidos. En el departamento hay 14 municipios con el virus activo. Barranca Bermeja, 169, Bucaramanga, 82, Cimitarra, 1, El Socorro, 9, Florida Blanca, 38, Girón, 25, Guapotá, 3, La Belleza, 3, Lebrija, 9, Málaga, 2, Piedecuesta, 18, Sabana de Torres, 1, San Vicente de Chucuri, 10 y Suaita, 2.